Muy buenas tardes compañeros en estudio, muy buenas tardes a toda la comunidad de Barranco Bermeja que se conecta a través de enlaces de noticias. Así es, he arribados a la Secretaría de Salud precisamente preguntando sobre la vacunación y también los biológicos que se encuentran actualmente. Pero para ampliar esta información tenemos al Secretario de Salud Distrital de Barranco Bermeja, Luis Fernando Castro, quien nos ampliará esta información. Muy buenas tardes secretario, cuéntenos acerca de los biológicos que se encuentran actualmente. ¿Cuántos biológicos hay y las personas que requieran el esquema completo cómo lo pueden hacer? Bueno, en este momento tenemos casi 24 mil dosis de vacuna en Barranco Bermeja que están repartidas en vacunas de Sinovac para población desde los 3 años a los 11 años, incluso jóvenes desde los 12, 17 que se quieran vacunar con Sinovac también lo pueden hacer. Tenemos vacunas de Pfizer para población desde los 12 a 17 años y para las gestantes y también para la segunda dosis de Pfizer de aquellas personas que cumplieron ya 21 días desde la primera dosis. Vacuna de AstraZeneca que recuerdo bajó el periodo de interdosis de 84 como se inició, en este momento estaba 28 días y hay disponibilidad para cumplir esquemas de segunda y de tercera dosis con AstraZeneca y avanzamos para primera dosis desde los 18 años para aquellas personas que todavía no se habían vacunado con la vacuna de Janssen que es una vacuna monodosis que cubre con una sola aplicación el esquema de primero y segunda. Es decir, con una dosis de Janssen ya tiene esquema completo de vacunación y traemos desde hoy las vacunas de Moderna que acaban de llegar al distrito para avanzar ya con tercera dosis y segunda dosis de aquellos vacunados con Moderna. Esta vacuna de Moderna que llega, que son 12 mil dosis, vienen dirigidas a la población principalmente mayor de 50 años que tiene pendiente de la dosis de refuerzo y que ya cumplió cuatro meses desde la segunda dosis o los menores de 50 años desde los 18 a 49 que ya tienen seis meses y pueden aplicarse la dosis de refuerzo con Moderna. Secretario, comentémonos a la comunidad de Barranca Bermeja, el actual estado de la pandemia del COVID-19 ha subido, ha bajado, ¿cómo se encuentran las UCI actualmente? Bueno, en este momento venimos cursando en el país un ligero incremento en el número de casos que avizoran un cuarto pico, de hecho podemos decir que estamos en un cuarto pico porque es notorio el incremento, pero se ha sostenido. La vacunación ha sido muy importante en la contención de este cuarto pico, no obstante, por eso estamos en este momento insistiéndole a la comunidad que se vacune. Los casos fatales, los casos más desafortunados los tenemos en el mayor porcentaje de personas que no habían tomado la decisión de vacunarse. La vacuna sí protege y sí ha ayudado en la contención del pico, por eso aquellas personas que aún no han tomado la decisión de vacunarse lo pueden hacer. De igual manera se recuerda que desde el 14 de diciembre entra en vigencia la obligatoriedad de que las personas que en espacios de ocio, como restaurantes, bares, gastrobares, en eventos públicos y privados que concentren personas, en eventos deportivos, en cines, tengan ya el esquema completo de vacunación desde la primera y la segunda dosis. Y por eso la exigencia de la Policía Nacional estará atenta ya a hacer la vigilancia y aplicar las sanciones a aquellos establecimientos que no cumplan estas disposiciones del orden nacional y que desafortunadamente resultan impopulares, pero son necesarias para evitar más fallecidos por COVID en Barranca Bermeja. Gracias, secretario, por estas cifras y también por toda esta información que nos brindó al distrito de Barranca Bermeja. Recordar a la comunidad de los ciudadanos que habitan en esta región es el uso obligatorio del tapabocas, utilizar las medidas de bioseguridad, mantener el carnet de vacunación en los establecimientos al público. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Edir Campo para Nación Noticias.